hola bienvenidos a mi canal soy de cada merci en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo de diablo inmortal y hoy estaremos viendo unos tips o un truco una guía un consejo como lo quieran llamar bien algo que quizás muchos ustedes ya conozcan sobre todo si son jugadores muy detallistas y son bastante veteranos en lo que es diablo inmortal pero si son jugadores que quizás no lo tienen en cuenta esto y no lo sepan o no lo han leído determinadamente o sea detenidamente a la entrada a la fisura de desafío bien aquí van a estar viendo o van a poder observar que en ciertos niveles estarán apareciendo artículos especiales bien por ejemplo acá si le damos aparece este elemento recompensa de victoria en solitario bien en este otro aparecen algunas recompensas pero no tan importante bien las que tienen la calaverita son la de las dificultad bien nivel 12 viene a ser la dificultad cuando vamos a pasar a infierno 1 y por lo tanto estaremos mejorando recompensas que estaremos recibiendo en ciertos lugares por ejemplo acá dice alcanza el nivel de paragón 1 o sea para esto lo que tendremos que hacer prácticamente la fisura del desafío llegaremos cuando hayamos alcanzado el nivel 60 y estemos por llegar al paradón 1 bien o leyenda 1 le dicen algunos y vamos a poder estar realizando las fisuras de desafío y acá vamos a estar realizando distintos niveles al llegar al nivel 12 vamos a poder realizar esta misión y lograremos y lo hacemos en solitario como se especifica aquí bien recompensa por hacerlo en solitario bien no tiene que ser en grupo en solitario alcanza el nivel para un 1 y completa esta fisura de desafío mejora los objetos adquirido en actividad de fisura de desafío mismo acá bien las recompensas está que nos va a estar otorgando más experiencia mejores artículos de esta rareza bien objetos de alta calidad no legendarios sino de alta calidad no sabemos si habrá en un legendario hay un equipamiento legendario o no bien también nos dice por ejemplo que podemos obtener estos otros mayor experiencia como les decía y esto y este a la fisura desafío y son las antiguas dos en el otro edificio ciclos de contienda y de comerciantes para que sean equivalentes a los objetos encontrados en infierno 1 bien o sea esto es algo muy importante que debemos hacer bien que debemos hacer para que mejore los elementos que vamos a estar consiguiendo en estos lugares es el ciclo de contienda ahora lo vamos a explicar la fisura de desafío fisura antigua bien fisura desafío sexta la fisura antigua es esta otra bien por lo tanto al hacer eso vamos a estar recibiendo mejores recompensas acá los comerciantes bien este comerciante no va a dejar no va a dar mejores artículos este otro comerciante no va a estar dando mejores artículos el comerciante que tenemos aquí también nos va a dar mejores artículos el de haces el comerciante de acá que nos da algunos equipos raros también va a dar no mejor no es mejores artículos este de acá que también comercia con nosotros no a mejores artículos todo eso va a ser mejorado y lo que es contienda viene a ser esto que encontramos aquí en sombras bien vamos a sombras y en actividades rito de exilio lotería de las sombras contratos camino de sangre asentó la bóveda campo de batalla asamblea guerra sombría bien esto nos dan distintas recompensas y lo que hace es mejorarlas bien esto viene a ser como quien dice el ciclo de contienda bien vamos a poner acá por ejemplo sombra formación sobre la sombra las sombras de etapa mi rango actividades las sombras pueden completar actividades como el camino de sangre todo esto bien sombra que oscuro todo esto de la contienda y prácticamente nos va a estar mejorando de alguna medida las recompensas que estaremos obteniendo aquí por ejemplo acá nos dice cuando las sombras alcancen la etapa de enfrentamiento bien acá por ejemplo nos dice que completa el rito de exilio para obtener equipo al azar y acá por ejemplo nos pone que tiene que ser en este caso dificultad de infierno nos pone una dificultad aquí bien esta dificultad si no me equivoco infierno 1 en este caso o infierno 2 dejó un member infierno 2 porque infierno 1 cambia el color si bien se va a ir adecuando ya cuando lleguemos a otro nivel va a cambiar el color adecuado al infierno 3 y todo así por lo tanto como pueden apreciar en ciertas cosas bien el nivel que yo tenga allí va a influenciar por ejemplo en rito de silio ya ven que en este caso en esta recompensa la mejora bien la ha mejorado al realizar eso en la lotería no en contratos no aparece nada aparentemente no en camino de sangre no bóveda quizás ha estado mejor de algo pero parecería que no campo de batalla no sabemos si mejorará algo pero se supone que algunos artículos mejorarían con eso bien por lo tanto esto es muy importante hacerlo bien para que nos mejoren las recompensas que vamos a estar consiguiendo en esos lugares luego si llegamos al nivel 30 vamos a tener vamos a tener que aquí se abre y nos dice lo mismo o sea va a mejorar si completamos al iniciar al alcanzar pero no en el nivel paragon 30 y completar esta fisura desafío mejorará los objetos adquiridos en actividad de fisura desafío fisuras antiguas ciclos de contienda y de comerciantes para que sean equivalentes a los objetos encontrados por lo general de calidad de infierno 2 que van a tener por ejemplo si hay algún equipo común raro lo que sea va a tener el equivalente de o sea va a ser de equivalente a lo que podríamos encontrar en ese en el mapa donde dice rango no por ejemplo en vez de tener menos 1009 va a ser 1033 va a ser de mejor calidad bien va a estar por encima varias cosas va a ir subiendo esto y estos atributos también van a ir subiendo bien vas a ir consiguiendo elementos de mayor calidad bien en estos casos por ejemplo vas a encontrar con estas dos flechitas en este caso este es mejor que este bien fíjense en que muchísimo más en este caso 55 57 acá lo mismo por ejemplo 42 fortaleza 41 vitalidad 38 voluntad para tendrá que ver si lo cambio por este aumenta el daño de espíritus ocios un 10% habilidad no equipa lo que pasa que no sé si creo si quiero esta esta habilidad porque acá lo que me da es el tema del del golem aunque esto podría sacar de la esencia y pasos la best pero bueno tendría que ver porque en realidad perdería todos los atributos los a todos los demás que quería yo y solamente estaría pasando la esencia pero no y bueno vamos a probar eso bien pero bueno es importante esto para que nos ayude como yo les decía en eso a conseguir equipamientos de mayor calidad estas cosas raras que vemos aquí y parece que van a aparecer y desaparecen bien o sea esto es muy importante es muy necesario que lo hagan es un pequeño tip no es nada del otro mundo pero bueno les puede llegar a servir espero que sea de muchísima utilidad si es así suscribanse en el canal de online y comparto